Cules del mundo, bienvenidos a Dr. FC Barcelona. Mis queridos culés, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dr. FC Barcelona. Antes de entrar de lleno con toda la información, les pido por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Desde el anuncio del señor Xavi Hernández, tal parece que sí, tal parece que tenía razón, y las cosas han venido cambiando. Y es que yo he escuchado, leído, opiniones, comentarios que decían, oye, oye, qué pesado Xavi, qué pesado Xavi que cada rueda de prensa, cada que sale, cada que le ponen un micrófono enfrente, lo único que sabe entonar, lo único que sabe decir es que el equipo ha cambiado o está cambiando desde que él anunció que se iba, que dejaba las filas y la disciplina del FC Barcelona. Bueno, algo de razón tendrá, y con datos, con datos es demostrable. Sabemos ese viejo dicho que versa, dato, dato mata, relato. Así es que analicemos algunas de las situaciones que han sucedido y que han venido sucediendo con el FC Barcelona desde que Xavi anunció su salida. Datos, números, estadísticas, crecimiento y rendimiento individual de cada uno o de ciertos jugadores en específico, que parece que es muy, para mí, muy importante que lo analicemos y así podamos entender este resurgimiento, este reavivamiento, este regreso como el ave fénix de este FC Barcelona todavía dirigido por el señor Xavi Hernández. Y podríamos empezar, por ejemplo, con un dato que me parece magnífico, y es que desde enero del 2024, desde enero de este año en curso, el FC Barcelona no pierde un partido. Ha permanecido invicto a lo largo de diez encuentros entre la Liga y la Champions también. Partidos importantes y duelos complicados en aduanas muy, pero muy complicadas ha tenido el FC Barcelona, contra un Athletic de Bilbao en San Mamés, que sabemos y reconocemos absolutamente todos, que es una de las aduanas más difíciles y complicadas del fútbol español a día de hoy. ¿Qué podemos decir también de la aduana del Civitas Metropolitano, que se vivió el día de antier, donde el Barça del señor Xavi Hernández goleó tres por cero? 168 partidos tenía el Atlético de Madrid, 168 desde que se inauguró el antiguo Wanda Metropolitano. Ahora Civitas no perdía el Atlético del Cholo por más de tres goles. Bueno, ha sido que llegara el Barcelona del señor Xavi Hernández y les cascara tres. Entonces, repito el dato, 168 partidos de este Atlético de Madrid, que no perdía por más de tres goles el Barça, el único equipo que lo ha logrado desde el inicio y la inauguración del equipo colchonero. Por otro lado, podríamos empezar a destacar y a ver que ustedes y yo lo hemos visto, este cambio radical del señor Robert Lewandowski, que por cierto ha declarado que los entrenamientos han cambiado un poco y han empezado a ser un poco más físicos. Yo no sé si ayudan mucho o poco estas declaraciones porque entonces nos deja claro que por momentos, entonces este Barça no estaba entrenando al 100%, este Barça no estaba dando el rendimiento en los entrenamientos físicos que se debe dar. En fin, pero la realidad es que el señor Robert Lewandowski pasa a ser el día de hoy el jugador con más contribuciones de gol en toda la liga española. Sí, con 13 goles y 7 asistencias es hoy por hoy el jugador de absolutamente todos los equipos de la liga española que más ha contribuido a su equipo para que se marquen goles. Por encima, repito y como lo dije en el video pasado o antepasado, de Jude Bellingham, que nos venden como la nueva panacea, el nuevo dios del fútbol. Bueno, un Robert Lewandowski con 35 años a día de hoy es el máximo creador de goles y de asistencias de la liga española. Goles y asistencias en conjunto tiene 20 situaciones creadas que han favorecido directamente al FC Barcelona. Otro punto a destacar que me parece importantísimo, pues es el regreso del señor Marc-André Ter Stegen. Y eso no, yo sé que no tiene absolutamente nada que ver con el anuncio de la partida del señor Xavi Hernández, pero la realidad es que Ter Stegen está siendo un punto medular en este reavivamiento, en este resurgimiento de este FC Barcelona, ya que con Iñaki Peña, que hizo lo que pudo y lo que estaba dentro de sus alcances, el FC Barcelona recibió 15 goles en los últimos 10 partidos que jugó el señor Iñaki Peña. Una cantidad importante de goles, de a 1.5 golitos por partido. Sin embargo, desde que regresó el señor Marc-André Ter Stegen a las filas del Barça, solo ha permitido cuatro dianas en seis partidos. Sí, solo ha concedido cuatro goles en seis partidos la muralla alemana. Lo vimos ahora con el Atlético de Madrid. Brutal, brutal actuación del arquero alemán, que no solo te da y te brinda seguridad bajo los tres postes, sino que te juega ahí como último defensa. El tipo sabe sacar la pelota, sabe mirar los espacios, sabe tirar pases tensos, sabe tirar asistencias de 70 metros. En fin, el señor Marc-André Ter Stegen ha sido pieza clave en el regreso y en el retorno de este FC Barcelona, donde el señor Xavi Hernández va apuntalando cada día, tal parece ser lo que quiere que este equipo proyecte. Después, haciendo mención de esto del señor Marc-André Ter Stegen, los últimos cuatro partidos que ha jugado en la Liga Española, el Barça ha conseguido, ha, perdón, concedido cero goles contra el Atlético de Bilbao y contra el Atlético de Madrid. Dos de esos cuatro partidos, rivales importantísimos. Recordar que la temporada pasada, este Barça es campeón de la manera que lo es, con la autoridad, la jerarquía y la hegemonía que lo ha logrado, porque básicamente éramos una maldita muralla defensiva. Atrás no se permitían goles. El Barça permitió muy, pero muy pocos goles en la Liga pasada, lo que hizo que, bueno, fuera campeón con catorce puntos de diferencia por momentos. El Barça de la temporada pasada, destaco y subrayo que me parece que su línea más, más excelente, su línea que mejor se comportó, pues bueno, fue la línea defensiva y eso nos ayudó a la obtención del título. Así mismo, así mismo me parece que el señor Xavi Hernández ha tenido, ha logrado recuperar, traer de vuelta, hacer que resurjan, hacer que se vean distintos dos jugadores que para mí han venido siendo medulares en este cambio brutal y radical del Barça. Uno de ellos es el señor Jules Koundé, que la prensa cavernaria, los arrastrados y los agoreros de la desgracia vendían que estaba harto, que estaba asqueado de no jugar en su posición y que él no quería jugar más de lateral derecho. Mentira total. El señor Jules Koundé tuvo un bajón, sí, un bajón como todo el Barça durante cierta parte de la liga. La realidad es que a día de hoy el señor Jules Koundé está dando un altísimo, altísimo rendimiento como lateral derecho. Y no solo a nivel defensivo, que ya es mucho. No, tal parece que Jules Koundé ha entendido perfectamente el rol de lateral derecho del FC Barcelona, porque el lateral del Barça o los laterales del Barça sabemos que son jugadores que sí o sí tienen que llegar a línea de fondo, que sí o sí tienen que ofender al equipo rival con la pelota. Y últimamente veo que el señor Jules Koundé hace unas internadas sobre la banda derecha que son dignas de aplauso. Por otra parte, Ilkay Gundogan ha vuelto a ser ese motor que era en el Manchester City, ese jugador a través del cual pasa la pelota y se enfría la jugada, se le mete calma, se le mete pensamiento, se le mete idea. Y es que no le ha quedado de otra el señor Ilkay Gundogan después de las lesiones de Pedri y de Frenkie de Jong, dos mediocampistas que sabemos que saben mucho con la pelota, que entienden que son finos y educados en el trato de la misma, pues bueno, se lesionaron y el señor Ilkay Gundogan tuvo que alzar la mano para ser ese mediocampista que le metera mucha idea, mucha calma y tranquilidad. Después hemos encontrado a un Fermín, que es un toro de Miura, que es como un Gaby 2.0, que es un tipo que tiene llegada y gol y que también de las manos del señor Xavi Hernández ha debutado dentro del Fútbol Club Barcelona. Como lo han debutado 16 jugadores más, incluyendo el debut de Marc Casado en el partido contra el Atlético de Madrid el día de antier. Sí, con el señor Xavi Hernández, 16 jóvenes canteranos, 16 jóvenes de la Masía han probado lo que se siente jugar con esta playera en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Repito, Marc Casado incluido, incluido dentro de estos jugadores. Así es que el señor Xavi Hernández, el señor Xavi Hernández está sentando un gran precedente, está sentando las bases, está dejando todo perfectamente bien acomodado para que esta joven cantera, para que esta joven gigantesca Masía que no para de dar talentos, pues se quede en lo más alto y la mayoría de sus jugadores pueden jugar o puedan jugar en el primer equipo brillando y luciendo como ya sucede. Estos son algunos datos que les quería yo traer porque dato mata relato y sí, desde que el señor Xavi Hernández anunció que se iba del Fútbol Club Barcelona, tal parece que las cosas son distintas. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos creerlo, podemos no creerlo, pero repito, ahí están los datos, mis queridos amigos, por todo lo demás, juzgue usted que yo los leo aquí abajo en los comentarios. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona, muchas gracias por ver, por suscribirse, no olviden dejar un like gigantesco, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo y recuerden que ustedes y yo nos vemos, nos vemos en el siguiente. Bye.